El doctor Carr nos explicará, yo creo que también será ocho minutos y ahí vamos a tener algunos minutos para un debate. Espero que nos pueda permitir unos cinco o diez minutos para el debate para que el público por lo menos pueda participar. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar ahora no de agua y también de energía, de ambas cosas, porque nosotros somos una empresa chica que tiene pequeñas hidroeléctricas. Gracias. Como se escucha sin problemas, yo no soy español ni africano, como se veía fácilmente, sino alemán, pero me voy a defender en español. Quienes somos? Somos una empresa fundada en 2010, así que somos relativamente joven en el mercado. Estamos trabajando en la América Latina, en la India y también en África. Estamos en Nigeria y Zambia ya presentes. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos, hemos empezado en diseñar una pequeña hidroeléctrica. Eso era la idea principal, tener una, un modo de electrificación menos costoso que el diésel y que trabaja también en las zonas más remotas posibles. Y hoy día lo que estamos haciendo es diseñar y implementar sistemas completos, híbridos, con hidroeléctrica, con paneles fotovoltaicos y con todo el sistema de distribución. ¿Por cuál razón eso? Porque nos hemos dado cuenta que el problema más significativo, tanto en la América Latina, como en África, como en la India, es la electrificación rural. En África hoy día, en el mundo hay 1.3 billones de personas sin conexión a la red. La mitad, eso son 20% de la población del mundo. La mitad de esa población vive en África. La mitad de toda la población que no tiene electricidad. Y lo malo con eso es que sin electricidad no hay educación porque no se puede leer en la noche ni nada y se trabaja todo el día. Y no hay desarrollo económico porque no hay integración en los mercados más importantes. Así que electricidad es uno de los tres instrumentos de infraestructura, aparte de agua y telecomunicación hoy día, que son la base de un desarrollo económico. Así que yo tengo tres argumentos claves, cómo y qué hacer en África. Lo primero es, sin aceptar que el problema más clave en África es la electrificación rural de las zonas no conectadas, no se tiene electrificación. Porque la gran mayoría hay países donde no solamente el grado de electrificación es debajo de los 50%, sino también en las zonas industriales, en las ciudades, solamente hay electricidad, decimos el 30% del día o 50%. Si uno va a Nigeria, el welcome, el bienvenido es un apago de luz. Y eso ya es un país casi industrializado. Así que se necesita una solución para las zonas no interconectadas. Y la solución debe ser una… Hoy día, ¿qué es lo que se hace? Se tiene un montón de proyectos. Se tiene un proyecto ahí y el otro allá. Y cada proyecto es diseñado para un pueblecito o dos pueblecitos. Pero lo que no se tiene en casi, o por lo menos yo no conozco ningún país donde se tiene algo semejante, es un empuje estandarizado con un módulo donde se tiene siempre la misma tecnología que se empuja en el país. Así que todo lo que se hace es en base de proyectos con mal financiamiento. Hemos hablado hoy por el mediodía de financiamiento de proyectos. Se hace el financiamiento de 20 mil pesos o 50 mil, lo que sea. Algo que es muy difícil financiar en el mercado internacional. Pero lo que no se hace es aceptar que la mitad de un continente que no tiene luz, necesita esa luz y que se necesita una solución estándar. Que sea adaptada para la zona. Y eso es lo que hemos tratado. No digo que somos perfectos en eso, pero por lo menos es el intento de estandarizar la solución de electrificación. Nosotros pensamos que siempre se requiere una energía de base porque entonces se bajan los costos de electrificación. Pero sea lo que sea, los costos bajan en el momento que no lo hago pueblo por pueblo, sino clasta por clasta, que lo hago en regiones más grandes con algo que es modular y estandarizado. Así que el primer argumento es que se tiene que notar que la mitad de la población que no tiene luz. Lo segundo es no se va a tener luz sin algo que es completamente modular y estándar, porque no se va a tener ni financiamiento, ni se puede hacer el empuje, no se puede hacer el rollout, porque todo lo que se ha hablado de educación es mucho más difícil si yo tengo una tecnología que cada vez es distinta, que no tengo los técnicos que pueden trabajar con eso. Y lo tercero es que más que en otros países se tienen que ver los costos. Hoy día lo que se hace es algo ridículo. En el país o en los países más pobres se tienen las tecnologías más costosas. Lo que yo conozco de los países, de los proyectos que yo veo implementada en África, casi todos esos proyectos son más costosos que proyectos en cualquier otra parte del mundo. Y se puede comparar. Yo no estoy hablando de zonas con una buena infraestructura en Europa, sino lo que estoy comparando con un proyecto en el Amazonas. Así que también se requiere transporte, se requiere gente que trabaja allá, etc. Y a pesar de eso, que la infraestructura en muchas partes de África ni es tan mala como en muchas partes de la América Latina, aparte de eso es más costoso. Muchos de los proyectos son más costosos que los proyectos en la América Latina. Así que yo estoy convencido de lo que estamos buscando para África, para que cada país va a tener una solución un poco adaptada, es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, que debemos bajar los costos por kilowatt hora. Y no solamente porque los países son pobres, sino también si se mantienen los costos altos, jamás se puede usar la electricidad para el uso productivo. Solamente si tenemos tanto en las zonas más remotas como en las ciudades más o menos el mismo nivel de electricidad, entonces las zonas remotas pueden competir en la productividad con las zonas centrales. Y estos son los tres argumentos para un nuevo approach, para un nuevo empuje en la electrificación en África. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carr. Yo creo que ha sido preciso. Es cierto lo que acaba de decir el Carr, que el tema de electricidad en África es uno de los problemas, uno de los retos que los gobiernos africanos están viendo cómo podría llevarlo a cabo. Hay muchos proyectos, pero los proyectos se quedó así, pero yo creo que con ese cambio que tenemos positivo ya se podría realizar. Aparte es un continente, hay de todo, para tener una energía solar es prácticamente fácil. Bueno, no sé si nos puede permitir, el público quizá quería preguntarles, aunque sea una pregunta, no sé, si alguien se anima, solamente hablar, presentarse y luego la dirige a los ponentes. Si no se anima, bueno, yo voy a preguntar a Carr. ¿Usted acaba de decir que en África y en comparación a América Latina es uno de los lugares que es más costoso para invertir? ¿Nos puede explicar un poco la diferencia? Porque claro, son dos continentes, a pesar de que África es el continente más grande, pero nos puede decir un poco la diferencia, porque en otro lado es más costoso. Bueno, hay un país de la América Latina que es todavía más costoso que es Brasil, por los costos brasileños que son muy específicos. Y no estoy hablando de este tipo de costo, sino en la América Latina, por lo menos en muchos países, como en Colombia y Perú, lo que se está haciendo es financiar, o por lo menos se está tratando de financiar los proyectos ya con la propia plata de los países, con lo que viene del presupuesto de los estados. Y en muchos países de África lo que se está haciendo es financiar proyectos con donaciones. Y donaciones siempre se gastan con más facilidad, y eso es un problema. Porque donde ya en los países donde nosotros trabajamos en la América Latina, se tiene ya el camino hacia proyectos productivos en la electrificación rural. En África todavía no he visto que los mismos gobiernos tienen este enfoque. Ellos siempre están buscando las donaciones y eso se gasta sin tener en cuenta que después se tiene que repagarlo de alguna manera y se busca la productividad de los mismos proyectos. Y yo pienso que esa es la razón para los costos específicos. Muchas gracias. 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 Gracias.